¿Puedo pasar o no? No, 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 no. Pero escúchame una cosa, déjeme pasar, lo veo pálido, le preparo un té, déjeme pasar. No, no, porque estoy en calzoncillo, no puede pasar. ¿Cómo? Ese es que el calzoncillo está. Pero si recién lo vi en pantalones. Pues se acaban de caer, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que se le acaban de caer, Julián? Sí, pues que me lo regaló mi suegra, son grandes, hago dos pasos y se caen los pantalones. Bueno, si usted lo dice, pero vaya a cambiarse, yo lo espero acá afuera. Sí, bueno, pero ahora no puedo. ¿Cómo que no puede? ¿Por qué? ¿No se puede cambiar? No, porque son los únicos pantalones que tengo. ¿Cómo los únicos pantalones que tiene, Julián? Ay, chene, tengo más pantalones, pero no estoy organizado, están todos para lavado ahora, ¿entiendes? ¿Y su suegra? No, está bien, ahí anda, yo le dejo saludos suyos. ¿Necesitaba algo más? No, no sé hablar, bueno, pero cualquier cosa, qué sé yo, pasó mañana. ¡Ahí está, ahí está! Mañana hablamos bien, ¿eh? ¿Sí? Claro. ¿Qué? Es una buena idea. Bueno. Hablamos, nos vemos. Chao. Chao, chene. Disculpe. Julián. Y se ríe, usted se ríe, se ríe. Es que me causa gracia. Julián, recién empieza y ya es un experto, usted. ¿Un experto en qué soy? En estas cosas de soltero, de, no sé, me parece divertido. Sí, no, sí, me cago de risa. Por eso hoy tuve la cuota de... Tome, chile, así, vaya. ¿Qué me da? Vaya, que descanse. Adiós. Bueno, está bien, Julián, está bien, si usted quiere hacer así, entonces, venga. ¿Qué haces, por favor? Qué masoquista que sosté, Julián, ya va a caer rendido a mis pies. Sí. Únicamente muerto. Yo sabía que Isabel estaba más loca que Ramiro, pero armar una cosa así me parece de terror, ¿viste? Y, bueno, ella quiere ayudar al hijo y no sabe cómo hacerlo. Bueno, la verdad que le salió muy bien porque yo no me enteré de nada, yo no me di cuenta de nada, me parecía todo tan normal, ¿viste? Eso quiere decir que hice bien mi trabajo. Sí, hiciste bien tu trabajo. Y vos, una pregunta. ¿Cómo te enganchaste? ¿Y por qué necesitaba la guita? Isabel pagaba bien. ¿Dónde la conociste? Trabajo a veces, ¿viste? Con una parapsicóloga. Esas minas que tiran las cartas. Sí, 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 parapsicóloga. Sí, esa es buena. ¿Y cuándo puede me tirar algún laburo para que yo me gane unos pesos? Y esta vez vino muy fácil. Yo agarré viaje. Entré como un caballo. Bueno, Mariela, está bien. O sea, está todo más o menos... ¿Por qué me contaste esto a mí? ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de qué se trata y si me está yendo de las manos y... Y pues tengo miedo. Tengo miedo y además tengo más miedo todavía porque está Salvador metido en esto. Salvador, sí. ¿Y de dónde salió ese chavo? Y yo lo conozco hace muchos años, ¿viste? Hicimos algunos trabajos... Juntos. Necesito ayuda. No sé cómo salir de esta situación. Sí, la verdad que necesitas ayuda. Yo... Yo voy a hacer lo que pueda, ¿qué sé yo? Yo te voy a ayudar en lo que pueda. No sé, no se me ocurre qué hacer. ¿Qué puedo hacer? No sé, no sé, o sea, ahora no sé, no sé, pero eso sí, mientras pensamos en algo para hacer, lo único que te pido es que finjas que todo sigue igual, que nadie se vaya a enterar que yo soy todo, mucho menos Salvador, ¿me entendés? Hacé de cuenta que está todo bien. Está bien. Está bien. Ok. Sí, está bien. Bueno, y quedate tranquila, a veces yo, va a salir todo bien, va a salir todo bien, espera. Oye, ¿contra mí lo que está pasando ahora? ¿Cómo están las cosas? ¡Uf! ¡Uf! Ese tipo está muy mal de la cabeza. ¿Ah, sí? Sí, yo no pensé que era tan peligroso, no, y además está obsesionado mal con Jimena. Diego, escúchame, vos sos un muy buen tipo conmigo. Yo te quiero dar un consejo, ¿sí? Lo mejor que podés hacer es alejar a Jimena de Ramiro lo antes posible. A ver, esperá, porque no entiendo. ¿Vos querés traer a Jimena acá? ¿Qué querés hacer? Quiero charlar con ella, quiero que me la traigas para charlar. No es tan complicado lo que te esté pidiendo, pechón. No, si es así como vos lo decís, no. Ah, mirá, 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 es mi mujer, y puedo hacer lo que yo quiera con ella, ¿está claro? Sí, 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 es tu mujer, pero decime de una vez qué querés que haga, vos, no entiendo. Quiero hablar con ella, quiero traerla cerca a mí, si yo le pido que venga, ella no va a venir, ella me tiene miedo por la historia que tuvimos hace un tiempo, ya te voy a explicar, te voy a explicar, porque yo estoy brotado, porque yo tengo algunos de estos ataques, ella me teme, ¿entendés? Tal vez si vos hablás y le decís, ¿entendés? Sí, pero el problema, ¿sabés cuál es? A mí me perdieron toda la confianza, hice mucho lío. Vos háblale, vos háblale, 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 la vas a convencer, ella es muy, muy, muy inocente, muy, el hijo de mil putas de Diego la arruinó, pero vos te vas a creer. Mirá que lo que me estás pidiendo no es ninguna boludez. Ya lo sé, ya lo sé, mi amigo, ya lo sé. ¿Cuánto querés? No sé, ¿vos sabés cuánto vale mi felicidad, acaso? Te puedo dar todo lo que tengo y vas a saciar tu felicidad, queda tranquilo. ¡Ay, Eglito, pasa, pasa! ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, cómo está? Bien, ¿y bien está? Ay, la nena todavía está acostada, está durmiendo. Ah, ¿no la puede despertar? Bueno, es muy temprano, no me dijo nada que la despertara. Es un agente. Ay, Dios, ¿qué pasa algo? No, es privado, sí. Ay, hola. ¡Jime! ¡Diego! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, te vengo a ver, perdóname por la hora, ¿no? Pero es por el tema del juzgado. Ah, abuelo, ¿no me planchás la remerita roja del conjunto? Sí, mi amor, quería así que te la plancho. Ah, qué maldito se tiene que ir, viste, se van dos días y le tenemos locura. Ah, abuela, dale, dale. Sí, 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 se va a ver. ¿Qué pasó? No, nada, que esto va a llevar tiempo, Jime, viste, con el tema del juez, no es que vos vas y el tipo te dice, vení, que te firmo todo, nene, y el balito se va, viste. Es que es muy complicado, entonces. Sí, puede llevar una semana, más o menos, Jime. Se complica bastante, nos tenemos que apurar. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, no sé, no sé, no sé. Habrá que ver si podemos conseguir, viste, el análisis este sin tanta autorización y qué sé yo. ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé, no sé, no sé, pero el balito se va, si lo tenemos que hacer igual. ¿Y si presionamos más al abuelo? No, es que va a ser peor, porque Ángel está empacadísimo, viste, y si vamos con una orden judicial se va a poner como loco. Bueno, entonces habrá que esperar, Diego. No, pero es que yo no quiero esperar más, Jime, basta de esperar, no puedo esperar más. Pero esperamos hasta ahora, ¿por qué no vamos a esperar un tiempo más? Pero es que ahora el acuro viene por otro lado, Jime, ya no es por nosotros dos, ¿entendés lo que te digo? No, no te entiendo, ¿qué pasa? Bueno, la remerita, lanchadita, impecable. Ay, gracias, gracias. Jime, dame bola con lo que te digo, nos tenemos que apurar y mucho ahora. Porque si ella quiere realizar la boda por dos ritos, quiere decir que no me tiene confianza. Pero a todas las mujeres les gusta casarse de blanco, dale el gusto, dejate de joder, ¿no? No, no, pero ese no es el problema, a mí no me jode que no me tenga confianza, ¿entendés? No, no, yo entiendo, porque no se van a vivir juntos directamente, chao. Están locos, vos, eso es sacrilegio, eso. Y aguantarte a vos es sacrificio, ¿eh? Vos estuviste hablando con Estelita. No hablé con nadie, todo el mundo opina lo mismo, decís, hasta mamorete lo agotaste. Y eso que es mamorete está para cualquier cosa, ¿no? Y si yo agoteo a todo el mundo, ¿por qué vos todo el día me estás diciendo quedate en aquí ojo, quedate en aquí ojo conmigo, quedate acá conmigo? Porque quiero que labures. Que labures. Ya no, ¿qué? Que labures. Anda, ¿por qué te cuesta tanto reconocer que te gusta estar conmigo? No me gusta estar como acá, pero laburando. Sí, te encanta, te encanta estar conmigo. Madre, Dios. ¿Qué te pasa a vos ahora? ¿Qué tenés? Esto es complicado, Juliá. ¿Con qué? Sí, con tu hermana, estábamos cada vez peor. Esa es la verdad, hermano. Como para consejeros sentimentales, doy yo también. Decime, Mónica, ¿ya se fue? Sí, se fue. Y eso no es el problema que tengo. Y no, Soli también está destrozada. Sí, y sí. Desde que se enteró, bueno, desde que se enteró no, desde que Chine le dijo que estaba enamorada de vos. ¿Le contó? Que no te caró todavía. No, gracias a Dios, no. Y lo debe estar consolando a Mariani, ¿no? Lo debe estar conteniéndolo. En esos casos, ojo, que tener un amigo trolo hace bien, ¿eh? Sí, vos, ¿sabés si mi hermanita recibió el análisis del perito calígrafo? ¿Qué es eso? Pregúntale vos. La conseja sigue rondando. Sí, sí. Ah, una caradura esa, miren. Yo no puedo creer que excita gente tan inescrupulosa. Hola, Jessy, mamita. Qué suerte que llegaste porque me estaba por ir a trabajar. ¿Qué haces acá tan temprano? ¿No te imaginas? No. Vengo a hablarte de la barbaridad que estás a punto de comentar con Julián. ¿Eh? ¿Entendés algo, Cátalo? Che, ¿entendés algo? Entiendo que nos salvamos. ¿En serio? Mira, la firma es trucha de acá a Luján. La guita es nuestra, hermanita. ¡La pelamos a conchita! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tienes que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Yo no puedo creer. Yo no puedo creer que en el medio del despelote Que tengo yo en la vida Me tengo que enterar Que todo lo que se dijo de Julián y vos es cierto. Bueno, el 90% de todo lo que se dijo es mentira. Se gustan, es cierto. ¿Ves, mamá? El que cayó, otorga. Pero ¿cómo podés hacer una cosa así? Explícame. Jessy, calmate. ¿No te podés poner una vez de mi lado, Jessy? De tu lado. A ver, decime, ¿para qué? ¿Para qué? Para entender que soy una mujer, que estoy sola, que... Y que por eso podés destruir una familia. Que porque estás sola no te tiene que importar Hacer mierda a un montón de gente. Yo estoy tratando de que nadie salga herido con todo esto. Decime cómo vas a ser. Porque vos no sabés cómo está Mónica, Cómo está Beto, cómo está Malena, Cómo están todos, mamá. Eran una familia antes de que llegaras vos. Sí, pero el matrimonio de Mónica con Julián Ya no daba para más. No te vas a hacer cargo de nada, ¿no? Bueno, yo no busqué todo esto. Tampoco hiciste nada para evitarlo. Yo hice todo para evitarlo. Bueno, está bien, mamá. Que si me... Si tanta necesidad tiene de estar con alguien, ¿por qué no te recompones las cosas con papá? Ah, ahí está la cuestión, ¿no? Tu papá te mandó a hacer esto. No, no, no te estás confundiendo. A mí no me manda nadie. A mí no me manda nadie. Y vos no te merecés que papá te quiera tanto. Bueno, yo te... Mirá, vos no te merecés que yo no te explique nada porque no tengo tiempo para esto. Ah, vos no tenés tiempo para mí ahora. Bueno, entonces tratá de escucharme y de comprender, Jessy. Yo te escucho, mamá. Ahora ojalá que no te remuerda la conciencia y que llegues algo con todo esto. Porque lo que estás haciendo no tiene nombre. Vos no sabés cómo está el pibe, ¿eh? Delira como un loco. Tendrías que aprovechar este momento y casarte con él. Te salvás para toda la cosecha. ¿No se da un poco de pena? No. Pena es lo que no me da. Si lo calentás, lo vacías. Le sacás el auto, le sacás la casa. Haceme caso, seguí mis consejos. No necesito tus consejos. Marielita, ¿por qué no hacemos las paces y seguimos trabajando juntos? Junto a las pelotas, Salvador. No te das cuenta que yo no quiero saber más nada con vos. En serio. En serio. Si Isabel te hizo un encargo con Jimena y no resultó, ¿por qué no te abrís? ¿Eh? Y me dejas en paz. No me voy a abrir, es más. Ahora lo voy a ver a Ramiro como está. Seguro que sale hoy de la clínica. Pobre pibe, ¿eh? Teniéndote a vos al lado, va a estar más seguro adentro que afuera. Qué estúpida que sos, ¿eh? Vos no entendés nada. Nunca entendiste nada. Ay. Rica, como buena mujer que es, la verdad que tarda un montón en vestirse. Está bien, muchas gracias. No hay apuro, Iván. ¿Cómo no hay apuro? Antes dijiste que había apuro, no hay apuro. ¿Quién quedaba? ¿Hay apuro o no? No, sí. Es otra cosa, ¿no? Ah. Este, Dieguito, decime, este, recién te escuché, ¿viste cuando me mandó a planchar la remerita, la nena, no sé, escuché que estabas hablando algo, algo de varisto. Sí. ¿Qué? Este, ¿es en serio que se va en dos días? Elba, pregúnteselo a él, no me metan en el medio de esta cosa yo, ¿eh? Sí, 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 te convenes. ¿Sabes lo que pasa? Que como vos lo sabés y ya estás acá, te lo pregunto. Hola, tengo una idea. Sí, discúlpeme, Elba. Sí, vamos a hablar con mi médico. Yo confío mucho en él. ¿Te parece? Sí, 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 si hay alguna forma de acelerar las cosas, él nos las va a decir. ¿Vos vamos ya? Bueno, vamos. Elba, muchísimas gracias por el café. No, no, de nada. Por el cafecito. ¿Ya se van? Sí, sí. Me encanta su pollera, Loretta. Pero no me contestaste, lo de varista, no me contestó, lo de varista. Ay, pero ¿a dónde se irá ahora este viejo loco? Ay. Sí, sí. ¿Qué haces, Violeta? Ah, Diego no está. No, tenía que hablar con vos, por el tema ese, viste, de... Bueno, bueno, pasá, por favor, pasá. ¿Qué decidiste? Que me lo voy a hacer, este... Yo no le puedo fallar al pibe, viste, tengo la palabra empeñada y me lo tengo que hacer. Bueno, está bien. Está bien. Resolvilo con él, entonces. El tema es que en un par de días yo me tengo que borrar el mapa, viste, pero si se llega a comprobar que... que yo soy el padre de Diego, voy a ayudarte de toda la manera que pueda, viste, contar conmigo. De algún modo te lo agradezco, pero en realidad yo nunca tuve necesidad de tu ayuda y ahora tampoco. No, pero... ¿sabes qué pasa? Que lo que me pasó con vos a mí fue... fue grande, en serio. Para mí fuiste la más importante de mi vida. Gracias.